¿Qué es la posibilidad de que ella salga del poder por medio del impeachment o juicio político que parece querer hacerle el Congreso de ese país? Y últimamente ha tenido dos golpes adicionales. El primero es que el Tribunal de Cuentas en Brasil rechazó los estados financieros que ella presentó para el año 2014. Por otro lado, aparecieron cuestionamientos del Tribunal Superior Electoral sobre las irregularidades en su campaña presidencial y algunas insinuaciones de que recibió dinero de manera irregular. ¿Caerá Dilma Rousseff? La presidenta lo tiene muy difícil. Quizás ahora, cuando venga el verano, cuando quizás haya una pausa en la situación, pero la situación económica sigue empeorando y creo que esto va a seguir. La pregunta es, ¿cuál va a ser la gotita que va a rebalsar el vaso? El diario The Guardian, Pepe, titula un artículo hoy que en el drama político de Brasil todos los jugadores son villanos. Definitivamente. Estaba buscando alguna analogía y decía, bueno, es una telenovela brasileña y todo su esplendor, nada más nos falta alguien bueno. Se supone que era un país de vanguardia económicamente y líderes en temas globales como es Brasil. Estamos viendo que esto va en reversa. Yo esperaría que el proceso se desahogue de la manera que debe hacerse legalmente. Entiendo las complicaciones políticas y la autoridad moral que tendrá Eduardo Puña para ahora tratar de destituir a Dilma Rousseff cuando él mismo está siendo objeto de sospecha. Pero fundamentalmente lo importante es que las instituciones democráticas funcionen y funcionen como funcionaron en Honduras y que se resuelva de esa manera institucional. Efectivamente es como que cada vez van saliendo más cosas, digamos que cada vez se le va estrechando más el círculo. Creo que a nivel institucional, yo creo, visto desde fuera, desde la perspectiva, digamos, de Europa o de Estados Unidos, hay algo positivo, que es decir, que digamos que el sistema de control de balances, o como se le quiera llamar, o la judicatura, está funcionando muy bien en Brasil. Yo creo que Brasil y toda América Latina tienen el problema, digamos, de escapar de lo que se llama, digamos, como la trampa de los países de ingresos medios. Es decir, salir de la pobreza y alcanzar unos ingresos medios, bueno, es factible. El gran problema luego es convertirse en un país verdaderamente desarrollador. No había la percepción siempre de que a Dilma se le criticaban muchos asuntos de manejo de su gobierno, pero que siempre se consideraba una persona honesta. Eso está cambiando, se está erosionando en los últimos días. Claro, pero no se ha visto algo aquí, como dice en el smoking gun, o sea, esa evidencia de que ella haya hecho algo corrupto. Eso no se ha visto, pero la especulación sigue creciendo.